La Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit La Policía Avial de Pepi deberá de llevar a cabo todas las acciones de tránsito, incluso en el centro histórico. Nosotros solamente en el centro histórico tenemos supervisores de movilidad que están en las bahías, en las bahías de ascenso y descenso de personas. Sin embargo, hay algunas excepciones en las que tanto una corporación como la otra pueden colaborar en la vigilancia y sanción. Por ejemplo, en los municipios donde no existe una policía vial y por solicitud de los alcaldes, el Estado puede intervenir, pero no podrán ser primeros respondientes ante un accidente. Nosotros no lo podemos hacer porque nos podemos llevar a cabo el generado del informe policial homologado. No somos policías. La Policía Avial Municipal puede infraccionar a un transporte público referente a las normas viales, el haber pasado un semáforo en rojo, exceso de velocidad. Pero ya en cuestiones de operación como son los itinerarios, por tarifas, por horarios, ahí el municipio no interviene, únicamente el Estado. El principal cambio para el Secretario de Movilidad es la investidura del personal de la Secretaría, pues pasan a ser supervisores, ya no son agentes. Se encargan más de temas administrativos y de vigilar que se cumplan las normas, mientras que la Policía Avial es quien se encarga del ordenamiento. En resumen, se puede decir que el personal de la Secretaría de Movilidad ya no tiene la facultad de infraccionar a un ciudadano que esté infringiendo alguna ley de vialidad o llevar a cabo colocación de señalización, topes o semáforos. Ellos se dedican a la vigilancia del transporte público.